En el entrenamiento de hoy vamos a utilizar nuestra nueva torre de crossfit. Si queréis podéis cargaros una aplicación en el móvil que se llama Interval Time Med en el que puedes poner el tiempo en el que estás trabajando y el tiempo en el que tienes de descanso. En la primera serie es que tenéis una goma para colocar, para hacer combinadas, apoyamos el pie, abrimos la barra y utilizamos el este para escucharnos hacia arriba y hacemos combinados con la ayuda de la goma. Aquí y abajo. Aquí. El segundo ejercicio se llama NILA. Tenéis que coger un palo, este es de 5 kilos, pero hay demás peso. El ejercicio consiste en abrir las piernas, empujar el balón arriba y empujar hacia el suelo las manos con fuerza. Lo importante es tener el abdomen activado y soltar el aire cuando bajas. Empujar el aire arriba y soltar el aire abajo abajo, empujar el balón con las rodillas encimadas. El tercer ejercicio vamos a hacer potencia en pierna. Entonces tenéis que poner un peso que podáis levantar. La espalda recta, las manos apoyadas, saca de la cifra, falta más dentro y desde ahí. Vamos a empujar la máquina de párbices con fuerza hacia arriba y vamos a controlar la bajada, ¿ves? llenando el movimiento. Soltamos el aire y lo ponemos ahí. Soltamos y lo ponemos ahí. No importa si pasa eso, pero hay que hacerlo con cuidado. Ya. El cuarto ejercicio son fondos del cifre. Si no podéis hacer eso, no se me hagan ayuda. A ver, ponéis la cima, mueve la rodilla y el aire. Cargamos el pulso y empujáis hacia arriba. En los pies, bajáis y empujáis con la ayuda de la goma. El segundo ejercicio vamos a hacer abdominales. Para mejorar, en cuanto a su momento, es que estirar los brazos, abatir la barra, elevamos las piernas y lo tenemos que intentar. Estirar en la calidad hacia arriba, pero sin limparnos, sin hacer el movimiento de los brazos. Estirar en la posición vertical, ir hacia arriba y bajar. Si no puedes bajar, si no puedes bajar, si no puedes bajar, si no puedes bajar, si no puedes bajar. Estirar en la zona de la piel.